¿Cuál es el referente para la actuación en general y para el mundo de la gestión? Creo que él es un referente para la actuación en general y para el mundo de la gestión y lo que es ser profesor de teatro desde un lugar del arte puro. Él es eso, es una confederación de almas, una confederación de yoes, como somos todos, pero en su caso tiene una paleta muy grande y es interesante porque creo que así en la vida, como en el teatro, él ha sabido encarnar con maestría todos estos yoes que existen en todos nosotros. Es un privilegio enorme que tengo de poder desdoblarme y construir una psicología que no es la mía, pero a partir de la mía. En ese momento que estoy actuando yo tengo, soy dos cosas, soy el actor y soy el personaje. El público va al personaje, pero el actor no desaparece nunca. El personaje no sabe dónde va a terminar, el actor sí. El arte dramático es la metáfora exacta de lo que es el alma humana, el yo divino. Hay varias actuaciones de él que son muy recordadas, dos de ellas por ejemplo obtuvieron el Premio Florencio, la más reciente fue La memoria de Borges, donde como decíamos fue increíble lo que logró, pero también por ejemplo la recibió por Rompiendo Códigos, que fue una obra dirigida por Héctor Manuel Lidal, que fue un hito en el Teatro Uruguayo. El que pone el texto en acción es un actor, mete adentro una información que no es la de él y con esa información recrea a partir de su psicología, de su alma. Que es uno de los mayores actores que ha dado este país, sino también por la vida que ha tenido, que ha sido una vida que ha hecho de todo, ha transitado por la política, por la mística, por distintos terrenos artísticos, por la docencia, la gestión cultural. La libertad personal, única, mía, individual, de la cual no puedo renunciar. Entonces, así es que yo empecé a hacer teatro. Yo sentí la vocación de teatro en un momento y tuve que dejar todo. El teatro me hace sentir que soy un artista, un creador, que puedo interpretar el pensamiento de los dramaturgos y poder comunicarlos al público. Y el amor en la creación, en el arte, es amor puro. Y el amor en la creación, en el arte, es amor puro.